Gracias No sé si se escucha No se oye Bueno, voy a hablar más fuerte Más fuerte, bueno, muy bien Para hacer una primera caracterización así de la cuenca vamos a empezar por la parte geográfica La doctora la embajadora ya dijo que es una cuenca que tiene más de 100 millones de kilómetros cuadrados tiene una característica y es que las capitales están de los países que son parte de la cuenca los cinco países están en la superficie de la cuenca Asunción está sobre el río Paraguay Sucre está en la divisoria de aguas entre la cuenca del Amazonas y la cuenca del Plata, Sucre como capital constitucional de Bolivia y sede del poder judicial además de la parte de los poderes del Estado Brasilia también es una capital que está en la meseta de Brasilia está en la divisoria de tres cuencas está la del Amazonas el San Francisco y el río de la Plata la cuenca del Plata quiere decir que también está en el mismo en el ámbito aunque no exactamente con la cuenca del Plata y después Montevideo y Buenos Aires que están ambas en el río de la Plata la otra característica es tenemos las superficies que tiene cada país dentro de la cuenca Brasil tiene un millón cuatrocientos mil más de un millón cuatrocientos mil kilómetros cuadrados en la cuenca del Plata eso significa el 45% de la cuenca Argentina tiene 984 mil kilómetros cuadrados dentro de la cuenca que significa el 30% de la cuenca Paraguay tiene cuatrocientos mil kilómetros cuadrados que son el 12% de la cuenca Bolivia doscientos mil kilómetros cuadrados que son el 7% y Uruguay ciento cincuenta mil kilómetros cuadrados que son el casi el 5% de la cuenca y entonces iremos redondeando los números las cifras por supuesto no son exactas creo que tenemos eso nos ubica en ese mapa acá de la cuenca de donde están los países y me interesaba no solo ver la cuenca es decir la extensión en la parte de la división política de los países sino ver las subcuencas creo que eso da mucho idea también de la diferencia del clima la diferencia de circunstancias la cuenca del río Paraguay por ejemplo es una cuenca que tiene una parte digamos de una parte del centro de Brasil una parte de su tropical pero también llega digamos hasta la parte andina sobre Bolivia la cuenca del río Paraguay y la cuenca del río Paraná que parecería una cuenca de lo que uno tiene en cuenta la parte sobre Argentina de la cuenca del Paraná que llega hasta la cordilla de los Andes no es solo que tenemos una cuenca que tiene una gran parte sobre Brasil es una cuenca muy importante para Brasil sino que tiene toda esa parte de la Argentina que llega muy al norte tenemos hasta la cordilla de los Andes y a veces no se tiene en cuenta diremos que la cuenca del Plata no es una cuenca de las provincias del litoral argentina no es una cuenca de la llanura sino que es una cuenca andina también tanto en el Bermejo en el Pico Mayo y en la cuenca del Paraná que se siente diremos hacia esa región es decir eso da la complejidad de climas y de variabilidades que tiene la cuenca del Plata después la cuenca del Uruguay que es una cuenca ya simples ahí es una cuenca de llanura que va a haber sobre todo sobre Brasil Uruguay y Argentina además de la cuenca del Plata que es diremos solo de la parte de Río de la Plata para pasar diremos de la parte geográfica a la parte de dictación del tratado de la cuenca del Plata diremos hay que remontarse bastantes años atrás en 1966 parte la iniciativa de Argentina que le comunica al BID su propósito de impulsar el estudio integral del sistema de la cuenca del Trata en beneficio de toda la región al mismo tiempo que lo comunica al BID lo comunica a los países vecinos a los países de la cuenca y los invita a una reunión de cancilleres para realizarse en la ciudad de Buenos Aires esa reunión se celebró el 27 de febrero de 1967 y en esa reunión se decidió llevar a cabo el estudio conjunto e integral de la cuenca del Plata con miras a la realización de un programa de obras multinacionales bilaterales y nacionales útiles al progreso de la región y eso fue el primer de la reunión de cancilleres propósitos generales de lo que iba a ser el tratado de la cuenca del Plata y el programa de la cuenca del Plata en esa sesión de 67 para coordinar este proyecto que se lanzó en ese momento se acordó crear un órgano permanente que sería el comité intergubernamental coordinador de los países de la cuenca del Plata que iba a tener sede en la ciudad de Buenos Aires y que iba a empezar a ser el proyecto de ese futuro organismo que sería la cuenca del Plata mientras esto pasaba en Buenos Aires el BID en 1967 a raíz de esta nota que le envía la Argentina decide hacer lo mismo decide crear un grupo de organismos con voz un grupo de organismos internacionales para apoyar este programa que va a crear los países de la región para hacer un programa conjunto sobre la cuenca del Plata estos organismos se reúnen en Washington en noviembre de 1967 y crean la junta consultiva y de coordinación del programa de desarrollo para la cuenca del Plata los organismos que formaron parte de esta reunión fueron ITAL BID OEA PNUDES el programa de las Unidas para el Desarrollo la CEPAL y lo que era el CIAP que es el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso porque este proyecto se incluyó dentro de lo que en la década del 60 surgió con el programa de Estados Unidos que ayuda a los países latinoamericanos y a la Alianza para el Progreso la misión de esta junta consultiva era contribuir a la realización de los estudios que resultarían después en los programas y proyectos y proyectos de la Cuenca del Plata y tal fue designado como Secretaría de esta Junta a fin de proporcionar la asistencia técnica y financiera que se requeriría el presidente del INTAL Julio Rodríguez Arias fue designado Secretario de esta Junta de representantes de los organismos parte del programa es decir que en 1967 quedaron formalizados dos organizaciones o dos organismos destinados a proyectar un programa para la Cuenca del Plata el BID autorizó la utilización de fondos para comenzar con la planificación del proyecto redactó los términos de referencia para el programa de estudios y para los estudios técnicos que comenzarían a realizarse para las áreas de mayor prioridad que los gobiernos deberían identificar en términos de la OEA se preparó dijo la OEA en el documento se preparó una acción de planeamiento conjunto de desarrollo de una zona tomada como una unidad geoeconómica que abarca territorios de varios países a continuación del año siguiente en 1968 se realiza la segunda reunión de cancilleres esta vez en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y allí se definen los proyectos prioritarios de integración física pero se posterga el estudio conjunto del aprovechamiento de los cursos de agua de la Cuenca el tema prioritario era la producción de energía hidroeléctrica en ese momento de esa reunión de Santa Cruz de la Sierra era el interés de los países y en este sentido se modificó y vemos el motivo de convocatoria del proyecto lo que había sido el punto inicial de convocar para un proyecto de estudio de la cuenta en general y después de proyectos el 22 y 23 de abril de 1969 se realiza en Procilia una nueva reunión de cancilleres y en esa reunión de cancilleres se firma el tratado de la Cuenca del Plata que también se llama tratado de Brasilia porque se firmó en esa ciudad sin embargo la ayuda internacional bajo cuyos auspicios se había realizado el proyecto ya se había retirado cuando esta junta diremos recibe este proyecto de que lo que se queriera las obras específicas y no un proyecto general de conocimiento de la Cuenca la renuncia Rodríguez Arias y la junta se disuelve y se desentiende del proyecto de la Cuenca del Plata eso fue diremos como cuando se firma eso fue un poco cuando se firma casi tratados casi simultáneamente y eso diremos es como que le quitó el aporte institucional un poco y el aporte también financiero que iba a tener el proyecto es decir esto fue una especie de no sé si demora en la prestación del proyecto pero fue un perjuicio básico que tuvo el proyecto en este momento de la Cuenca del Plata en el momento en que fue lanzado como tratado de la Cuenca del Plata el artículo 1 del tratado establece como objetivo promover el desarrollo armónico y la integración física de la Cuenca del Plata ese sería diremos el tema central del tratado de la Cuenca del Plata como ustedes ven es un proyecto de desarrollo de la zona es un proyecto de integración física sobre todo de obras de infraestructura pero la parte en sí de estudio de la Cuenca y de aprovechamiento del recurso de los pozos de agua del recurso hídrico no está puesto como lo prioritario en el parágrafo este en la parte del tratado donde se desarrolla después los ejemplos dice la utilización racional del recurso agua especialmente a través de la regulación y aprovechamiento múltiple de los cursos pero después hay una cantidad de otras le diremos prioridades como la complementación regional para la erradicación de industrias la complementación económica de las áreas del íntrofe tenemos la facilización de existencia en materia de navegación etc. es decir el proyecto no nace como un proyecto de gestión del agua de ninguna manera nace como un proyecto de integración física desarrollo económico y sobre todo la base la tenemos el fundamento era realizar obras de infraestructura que era lo que más requería la región los órganos que crea el tratado son la reunión de cancilleres la reunión de ministros de los países de la cuenta el SIC que ya estaba creado lo incorpora como el órgano permanente y después una secretaría en ese momento no se crean otros organismos que se van a incorporar después a la vez se crea un digamos el SIC aprueba después un estatuto y en ese estatuto también se establecen algunas digamos muchas de las condiciones de funcionamiento de lo que es después el acuerdo del tratado de la cuenta del funcionamiento del tratado de la cuenta de la situación creo que el tratado digamos fue ratificado sin inconvenientes muy rápido entró en vigor el 14 de agosto de 1970 luego de la ratificación de los cinco países lo cual digamos es una un gran éxito para aprobación del tratado de cinco países los países realmente tenían interés en hacer este tratado el tratado es muy simple es un tratado que tiene nada más que siete artículos de modo que eso es prácticamente todo lo que tiene lo que establece para la reunión de cancilleros es que se reunirá anualmente para establecer las directivas generales y el SIC será el órgano que funcionara al Comité Intergovernmental el órgano que funcionara de manera permanente seguirá funcionando en la Ciudad de Buenos Aires y allí también estará instalada la Secretaría ¿cuáles serían digamos las los temas que digamos atraerían la atención de la reunión de cancilleros durante todos los primeros años de funcionamiento en general fueron todos temas de infraestructura si uno lee las decisiones de los cancilleres a través de sus resoluciones son en general sobre obras de infraestructura los cancilleres funcionaron la reunión de cancilleres que funcionó hasta 1992 desde 1992 no se realizan más reuniones de cancilleres en esos años desde el 71 hasta el 92 las dos reuniones previas aprobaron 250 resoluciones los cancilleres pero de esas resoluciones pocas pudieron tener un desarrollo efectivo porque eran resoluciones diremos muy generales que vemos como favorecer no sé la comunicación entre pasos de frontera es decir cosas muy generales que después dependía de los países si la aprobaban o no y eso fue lo que llevó al convencimiento de que había que crear otro mecanismo de ejecución que eso se creó dentro del SIC y se creó en el nuevo estatuto que se aprobó en el año de 2019 allí no solo había representantes de las cancillerías sino que se creó las representaciones técnicas esas representaciones técnicas diremos que son paralelas a la representación política forman a la vez una mesa de proyectos ¿mesa qué se llama mesa? ¿no se llama? Unidad de proyectos la unidad de proyectos es la que encargada de diremos seguir los proyectos que se presenten de modo que desde el año 2001 funciona de una manera mucho más técnica que le permite hacer proyectos y seguir esos proyectos que era lo que antes no podía hacer ahora como diremos las historias no son solo diremos éxitos sino que también hay que ver si funcionaron si no funcionaron y por qué no funcionaron creo que es interesante mencionar cuáles son las limitaciones que tiene el tratado que ha tenido y que sigue teniendo yo creo que en mi experiencia diremos tiene tres limitaciones básicas una es el sistema de adopción de decisiones el sistema de adopción de decisiones está en dos partes está en el artículo en el mismo tratado en el artículo 2 párrafo 3 y dice las decisiones tomadas en reuniones efectuadas de conformidad con este artículo requerirán siempre el voto unánime de los cinco países eso es para los cancilleres las reuniones en este artículo es decir que son las reuniones de cancilleres pero después el estatuto repite eso mismo para las reuniones del SIC y en las reuniones del SIC dice un artículo el artículo 14 actual del estatuto las decisiones adoptadas en reuniones del SIC requerirán siempre el voto unánime de los cinco representantes esto ha sido un gran inconveniente para tomar cualquier tipo de decisión una de las propuestas sobre todo cuando se debatió este estatuto fue que diremos fuera no de los cinco representantes sino de los representantes presentes con un quórum por ejemplo de tres miembros o de cuatro miembros pero sí los representantes presentes ¿por qué? porque diremos el hecho de que sea el voto de los cinco representantes significa que con que un representante no concurra no se puede tomar ninguna decisión y es muy común que un representante no concurra yo fui muchos años representante de la cancillería y es muy común que un representante no concurra incluso que hasta el día anterior diga que viene y al otro día de a tu inconveniente me llamó el ministro no pude ir etcétera y eso paraliza una reunión o sea se trabaja cinco veces para preparar una reunión y ese día ese señor no pudo concurrir o esa señora y la reunión no se hace una de las cosas por las que se trató de diremos moderar esto de facilitar esto es que una de las cosas era que diremos como había muchos representantes que tenían que viajar los que no estaban en Buenos Aires el estatuto del SIC estableció en el artículo 12 en el párrafo 2 los estados miembros designarán por lo menos un representante titular y uno alterno que resida en el país sede para el seguimiento de las actividades de la Secretaría General es decir con esto en el reglamento ningún país ahora puede decir mi representante no puede llegar no lo pude mandar etcétera no pude no tengo fondos para el pasaje es decir ahora tenemos tiene que designar un representante en la sede es decir si alguien es un país no se hace presente no es porque el representante no llegó sino porque no fue por otro motivo eso fue una manera de tratar de acotarlo de los cinco votos pero no fue posible y eso creo que es un inconveniente fíjense yo me acuerdo que lo dije muchas veces que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene el voto necesario de los cinco miembros permanentes para adoptar decisiones ¿cierto? pero la interpretación que se hizo de esa cláusula es que son los cinco miembros permanentes presentes y votantes esa es la interpretación del Consejo de Seguridad es decir que si un país no concurre a la sesión permanente no concurre a la sesión del Consejo de Seguridad el Consejo de Seguridad adopta sus decisiones de todas maneras y si está presente y decide no votar también se toman las decisiones es decir la ausencia y el no voto no son una no se consideran un voto negativo diremos entonces yo dije bueno si los cinco permanentes del Consejo de Seguridad que son las cinco potencias hegemónicas del mundo pueden tener una interpretación de que el que no está presente o no vota no se cuenta como que no es diremos como que impide adopción de las decisiones del Consejo de Seguridad a lo mejor el SIC también podría adoptar esa política pero el SIC decidió que no diremos que no le es suficiente la práctica del Consejo de Seguridad es más estricto el SIC que el Consejo de Seguridad de modo que si un miembro no concurre no se adopta ninguna decisión aunque sea de forma diremos no tiene que ser ni de fondo ni por un proyecto de nada aprobar el presupuesto lo que sea no se adopta entonces yo creo que es muy difícil para un organismo de cinco miembros funcionar con esa con esa limitación esa sería una primera limitación que creo que simplemente sería fácil solucionarla es decir de los cinco representantes el voto unánime de los cinco representantes o el voto unánime de los cinco miembros presentes y votantes con poner presentes y votantes se soluciona todo pero eso no hubo acuerdo en que eso se discurre otro de los creo que otro de los inconvenientes es el bajo presupuesto que tiene el SIC es un órgano digamos famélico de siempre de toda mi toda mi experiencia que ha sido así incluso hablado con otras otros representantes de otros países de otras cuentas y bueno si es imposible funcionar con el presupuesto que tiene el SIC sí, sí ya terminé bueno ya terminé ya terminé no y eso creo que no se ha podido aprobar que tuviera ingresos genuinos el SIC es decir el SIC tendría que tener ingresos genuinos derivados de alguna de sus obras si la Cuenca del Plata genera millones millones de kilovatios si las obras nada más que las multinacionales o binacionales no las nacionales de cada país pagaran una mínima 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 0,01 centavo de lo que genera los ríos de la Cuenca eso sería un presupuesto diremos extraordinario que diremos le permitiría al SIC hacer muchas cosas eso se propuso diremos bueno hubo eso por ejemplo sería una de las ideas de Caipulla Ciretá Salto Grande son obras que diremos podrían dar con que ellos dieran algo mínimo sería un cambio sustancial para el SIC creo que eso es una propuesta que se podría alguna vez considerar cuando se propuso nunca siempre fue descartado que los países decían que necesitaban instrucciones etcétera y se diluyó el tema o sea que eso el no tener recursos propios como organismo a pesar de que es un organismo que podría tener recursos sin ningún esfuerzo sin diremos quitarle dinero a los gobiernos ni nada creo que eso sería algo que sería válido de estudiar y después la otra es que el SIC permitió en su artículo cuarto que los acuerdos digamos que los temas específicos se pueden digamos se estructuren dentro de acuerdos propios es decir Salto Grande tiene su propio acuerdo Uruguay Yacireta hay 13 organismos binacionales o multinacionales por ejemplo porque el proyecto de la hidrovía son 5 países que son diremos como satélites de la cuenta del plata sin embargo a pesar de que están creados y ellos ponen cuando se hacen el acuerdo este acuerdo de acuerdo al artículo tal de la cuenta del plata es decir que reconocen que están dentro de la cuenta y que están vinculados a la cuenta no tienen ninguna conexión con la cuenta es decir no mandan digamos no es que tengan una conexión en el sentido de que dependan del SIC sino que simplemente por ejemplo manden un informe anual al SIC que la CARO le mande un informe anual que es decir que uno vaya incluso a un lugar y tenga todos los informes de los organismos de la cuenta del plata que los pueda conseguir que los tenga allí o que los manden a una hora no hace falta tenerlos no hace falta todo se manda digital por supuesto es decir pero que haya una forma de informarse de todo esto fácilmente a través del mismo link del SIC que incluya los informes de todas las funciones que son parte del SIC eso haría que el sistema del tratado sea un sistema o sea no una especie de tratado de la cuenca del plata con un montón de satélites en el sentido de comisiones accesorias sino que sea un sistema es decir un sistema coordinado donde por lo menos haya un centro de datos en los cuales se note que la cuenca es una unidad y no una serie de organismos satelitales que giran a nuestro alrededor así que bueno esto será no sé si eso es algo que puede ser útil o no pero me gustaba transmitirles estas experiencias muchísimas gracias aplausos aplausos de la cuenca Gracias por ver el video.